Se está vendiendo este carro, es un Lincoln, es un Town Car 89 en perfectas condiciones está completito, lo está vendiendo aquí mi compa Rafita, recuerde un Lincoln Town Car mire, pásalo para que lo vea, completito, 100% original y recuerde si gustan comprarlo y esté interesado, no me echele un telefonazo al 773-522-2444 echele una llamada, llame con barrafita, ahí está, 100%